¿Cuáles son los niveles de pobreza? Si no hubiese habido esos recursos que se transfirieron a la población, la tasa de pobreza hubiese rondado alrededor del 34% o 35%, por aquí tengo el dato, hubiese estado en 35%. Pero, pero, el impacto del COVID, o sea, la crisis te paraliza la economía. El COVID, como no hay una vacuna, la única defensa es el aislamiento y eso te produce un choque de demanda, cae la demanda en la economía, estando intacto el aparato productivo. En la medida en que avanza ese choque, que se mantiene ese choque de demanda, que la demanda se mantiene restringida, eso se convierte en un choque de oferta. Y cae el empleo, se va deteriorando el aparato productivo y eventualmente, si no se toman medidas, se convierte en una crisis financiera porque las empresas no tienen con qué pagar a los bancos. Acá las medidas que se tomaron sirvieron para amortiguar la caída del desempleo y, por supuesto, la pobreza. Entre marzo y junio, la pobreza aumentó de 21.4% a 27.4%. Es un aumento significativo. No subió más porque actuaron los subsidios. Sin subsidios, la pobreza hubiese subido a casi 35%, pero solamente subió a 24.7%. Ahora estamos esperando los nuevos datos. Es probable que a partir de junio, este dato llega hasta junio, como ha habido una flexibilización que se refleja en el empleo. Por ejemplo, la cantidad de empleos, la cantidad de empleos que se, que se, por ejemplo, mira, entre abril y mayo se perdieron 530.000 empleos, estuvieron cesantes. Sin embargo, entre junio y septiembre se recuperaron 282.000 empleos. Por lo tanto, el saldo del neto es menos 247.000 empleos. O sea que pasamos de una situación donde teníamos medio millón de personas desempleadas, 530.000, a una situación en donde eso se redujo a 247.000 personas. Ahora, la tasa de desempleo abierta ha aumentado, perdón, ampliada, ha aumentado en la economía. Aumentó como a 15%, de unos niveles de 11%. Y eso es consecuencia de que la gente sale a buscar empleo, no encuentra y está desalentada. Entonces, si la cantidad de personas que está buscando empleo no encuentra y la tasa de desempleo ampliada aumentó a 14%, es probable que también haya aumentado los niveles de pobreza. Pero no tenemos más datos que los que están disponibles hasta junio. creando empleo, creando las condiciones para que el sector privado pueda aumentar, pueda crear empresas y al mismo tiempo crear empleos. Esa es la mejor política social. Esa garantiza que los niveles de vida de la población mejoren, eso garantiza que no tengas necesidad de dar subsidios. Esa es la mejor política social, crear empleos. La expectativa es que, a partir del año que viene, va a haber una recuperación en la economía mundial. Si tú ves los datos que ofrece el Fondo Monetario Internacional, tú vas a ver que el 87% de los países va a tener un crecimiento negativo. Eso es un dato totalmente, es nuevo, un fenómeno de esa naturaleza. Y si tú ves, hay 32 países que van a crecer menos del 10%. Hay 69 países que van a crecer entre menos 5 y menos 10, o sea, negativo. Entonces, esto es una situación inédita en el mundo. Probablemente esto nunca se había presentado en los últimos 100 años. Ni siquiera la crisis del 29-33 ha mostrado una situación. Es cierto que la que ya fue mucho más prolongada y duró varios años. Pero ahora esto es una caída, esto es un hoyo muy profundo, que ha caído la economía mundial. Y la República Dominicana probablemente caiga en menos 6. Pero eso es el mundo entero, como tú ves, el comportamiento de los países. Hay países, por ejemplo, como los países de América Latina, según el Fondo Monetario Internacional, van a caer en menos 8%. Estados Unidos, el mundo va a caer en menos 4.36. Sin embargo, ya para el año 2021 se prevé, como estos datos del Fondo Monetario Internacional, exactamente, se prevé que va a haber recuperaciones alrededor del 5%. Esto va a depender de la profundidad que tenga la caída ahora por el rebrote de la enfermedad. Que en los países europeos, en Estados Unidos, hay un rebrote de esa enfermedad. Mira, nosotros hicimos un análisis. Nosotros tenemos, digamos, 4, 5 grandes desafíos. El primero es la paralización de la economía mundial. Para nosotros eso es un gran dilema. La paralización de la economía mundial. Que nos caiga el ingreso de divisas. El segundo elemento que tenemos, como consecuencia de la anterior, es el aumento de la pobreza y la informalidad. El tercer elemento que tenemos de desafío en este momento es la transformación digital en el corto plazo. ¿Es en el lugar donde el COVID ha ayudado a acelerar ese proceso? A esa transformación. Hay una nueva subjetividad que se ha creado con el uso de las tecnologías. Un cuarto gran desafío que tenemos nosotros es el problema de la sostenibilidad en un ambiente de insularidad. La sustentabilidad ambiental. El uso de desperdicios. O sea, el uso, perdón, la generación de desperdicios. O sea, tenemos que cuidarnos mucho más en situaciones de crisis que en la normalidad. Y el quinto gran desafío que tiene esta sociedad es la debilidad de sus instituciones. Hay que fortalecerlas. Entonces, el gobierno ha hecho... ¿Cuáles son las prioridades que tiene el gobierno para salir de eso? Bueno, primero apoyar a los sectores... Tengo 17, no te las puedo mencionar todas, pero... Adelante. Te menciono algunas. Mira, apoyar a los sectores que productivos que pueden reaccionar a corto plazo. Esto implica políticas... Lo que llaman... En inglés se llama industrial policy. En español sería políticas de desarrollo productivo. ¿No? Sobre que tengan... O sea, ¿qué tipo de política? Bueno, la agricultura, la vivienda, pequeñas inversiones, ¿no? Renovación de la... Por ejemplo, vivienda social o reconstrucción de vivienda. Pequeñas obras públicas esparcidas en el territorio como acueductos, reservorios de agua, canales de riego, en fin, son ese tipo de obras importantes. En segundo lugar, hay que sostener la actividad turística. Porque nosotros no podemos permitir que la crisis de demanda con la cual empezamos se nos convierta en un choque de ofertas. Y un choque de ofertas sería que esas empresas empezaran a cerrar. a cerrar hoteles, a mover su inversión, ¿entiendes? Entonces, es importante sostener esa actividad. En tercer lugar, hay que apoyar a la zona franca. Sobre todo, aquella zona franca... ¿En la parte de subsidios? Bueno, hay que buscarle... No solamente subsidios, hay muchas formas de apoyar a una empresa. Muchas formas. Desde ayudarlo en la tecnología, ayudar en capacitación, ¿no? ¿Financiamiento? Puede ser financiamiento si lo necesitan, pero hay muchas formas. O sea, no solamente ni es subsidio, ni es financiamiento. Facilitar los procesos administrativos. Son formas de tú ayudar a un sector. ¿No? En la zona franca, en especial, sobre todo aquella que produce productos hospitalarios y medicina. Fortalecer a la minería, que sea respetuosa del medio ambiente. Insular. Garantizar la liquidez de la MIPIME, que tengan acceso al crédito para poder sobrevivir. Y en general, a las empresas. Desarrollar nuevas actividades productivas, ¿no? Pero que tienen que tener tres condiciones, o una de las tres. Que generen empleos, que generen divisas, y que estén esparcidas en todo el territorio. Tenemos que tener una nueva política territorial, a través de nuevas leyes, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial. Tenemos que intervenir en el territorio. Porque hay que apoyar a la gente donde ella reside. Entonces, para eso necesitamos políticas territoriales. ¿Descentralizar un poco los antolomitos? No solamente descentralizarlo, porque tú no lo vas a descentralizar con un decreto. Tú tienes que descentralizarlo, creando las oportunidades donde vive la gente. Porque si no, la gente, ¿qué va a hacer? Viene para acá, va a Santiago, va a los polos, va a Higüeya, ¿no? Entonces, tú tienes que crear las oportunidades donde reside la gente. Y por eso estamos promoviendo una ley de ordenamiento territorial, estamos promoviendo una ley de regiones únicas de planificación y le estamos dando una atención especial a los temas territoriales. Hoy mismo el presidente está en el interior, está viajando y creando, inaugurando pequeñas obras o obras más grandes, pero siempre en el sentido de ir avanzando en crear oportunidades en donde reside la gente. Para que no tengan la necesidad de emigrar. El otro es hay que mejorar la institucionalidad del país, los arreglos institucionales. Este es un país donde la institucionalidad era muy débil, donde no había, es muy débil, perdón, donde no había árbitros y por eso hay que hacer tanto hincapié en el sector, por ejemplo, de justicia. ¿No? Este es un caso importante, o sea, la justicia tiene que cambiar el perfil para que sea un árbitro. Tú tienes sectores, bueno, con el mismo ordenamiento territorial, o sea, aquí cualquiera hace lo que le da la gana en cualquier sitio. ¿No? Todo eso hay que regularlo. Hay que reorganizar el sector salud y ahí se ha creado el gabinete de salud que se reúne religiosamente de manera semanal para discutir los problemas de salud y en conjunto las instituciones que tienen que ver con el sector salud están buscando salidas. Transformar el tema de la educación dominicana, que es un gran reto con las digitalizaciones, todo el tema de la digitalización. ¿No? Tenemos que mantener los programas de apoyo social y transformándolos. Por ejemplo, hay que mejorar la focalización de los programas. Muchas veces, por la misma forma como se tuvo que hacer, por la rapidez, se incorporaron personas que no lo necesitan y se dejaron fuera a personas que se necesitan. Pero hay técnicas ahora para tú focalizar mejor. ¡Gracias!